El panorama religioso que esta semana recibió al Papa Francisco de Sudamérica no es del todo alentador para el catolicismo. De acuerdo a recientes estudios, el total de la población de quienes profesan la religión católica tuvo una caída de un poco más del 20% en los últimos 54 años. Los latinoamericanos cada vez más se alejan de la iglesia católica y se abren a nuevas religiones y a nuevas espiritualidades. Le damos la bienvenida a una nueva entrevista internacional y esta semana nos acompaña Andrea Boto, historiadora con quien analizaremos esta verdadera fuga de fieles, por decirlo de alguna manera, y lo que hay detrás de la visita del sumo pontífice a la región. Bienvenida. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Entonces, en términos religiosos, ¿qué tan diversa es América Latina en términos de espiritualidades, de religiones? ¿Qué tan diversa es América Latina? Yo creo que es muy poco diversa en términos de religiones y de espiritualidades. Si pensamos que América Latina alberga el 40% de la población católica mundial, lo cual es una cifra importantísima. Por otra parte, quienes han salido del catolicismo lo han hecho en porcentajes importantes, no tengo los números exactos, hacia iglesias evangélicas y protestantes. Por lo tanto, el panorama religioso, volviendo a tu pregunta, es un porcentaje alto de católicos y otro porcentaje menor, pero alto también, de protestantes y evangélicos. ¿Estás en línea con los resultados de este estudio realizado que introducíamos hace un rato, se hizo el 2014? ¿Qué tan real son estos datos que se arrojan de este estudio? El estudio del PIU, te refieres, ¿no? Bueno, muy real, es un estudio muy minucioso, un estudio hecho por especialistas sin duda. Es interesante el estudio porque sostiene que el catolicismo va en franca retirada, ¿no es cierto?, En los últimos 50 años, desde 1960 a 2014, que es cuando finaliza el estudio, se ha comprobado de que el catolicismo ha perdido de un 90%, que era en 1960, de los católicos en América Latina, a un 69%. ¿Por qué, según tu mirada? Uy, aquí son varios factores que convergen, yo creo que no es una cosa monocausal. El atractivo, yo creo, del mundo protestante y del mundo evangélico, hay una percepción de que son iglesias más cercanas a las personas, Hay una percepción de que el protestantismo es mucho más participativo, de que se acerca no solo a las personas, sino que a los problemas de las personas. El mundo evangélico está muy preocupado, la juventud es mucho más atractivo a veces que lo que ofrece el catolicismo, al menos según la encuesta, la misma encuesta PIU. Entonces, según datos que logré recoger, el activismo evangélico es cinco veces mayor que el activismo de la iglesia católica. ¿Tiene que ver con un tema de estrategias de cómo llegar a la gente? Puede ser que esa sea una de las razones, pero yo creo que no es la única. Y creo que por una cosa de forma también, voy a ocupar tu palabra, la estrategia de las iglesias protestantes y evangélicas son por lo mismo mucho más cercanas. Y el ritual católico es un ritual mucho más ceremonioso y puede ser percibido como un ritual mucho más formal, mucho más lejano. Y donde cabe menos la participación de la feligresía respecto de los rituales, por ejemplo, de las confesiones evangélicas. ¿Crees tú que más allá de los protestantes y los evangélicos hay un flujo de gente que está acercándose más a una espiritualidad más bien ancestral que tiene que ver con el lugar donde se ubica, con su cultura? Desconozco el tema. Lo que he visto en ese sentido como más evidente es en el caso boliviano. Pero también hay que considerar que en el caso boliviano es una estrategia que viene desde arriba, es una estrategia que viene desde Evo Morales, desde la misma presidencia. Aquí es entonces donde se une la política y la religión. Es un caso bastante claro de una intencionalidad política que abarca la esfera religiosa, sin duda. Pero si tú me preguntas en términos generales, yo no veo ese fenómeno, no al menos en lo estudiado. En Ecuador también se habla de que muchos están acercándose a cosmovisiones andinas y que son originales de su pueblo. Quizás también tenga que ver con eso. ¿Crees tú entonces definitivamente de que la visita del Papa Francisco a la región responde justamente a esa fuga de fieles? ¿Viene aquí a agarrar lo que queda, por decirlo de alguna manera? Yo creo que sí. ¿Asegurar? Yo creo que sí. Y por algo los países elegidos. Paraguay, Ecuador, Bolivia, geográficamente no son un conglomerado, como uno puede decir, por hacerlo más fácil, ¿no es cierto? Vamos a tomar países cercanos y así se hace menos tedioso el tener que viajar, etc. Yo creo que la elección de esos países tiene directa relación con que son los países que porcentualmente en América del Sur tienen mayoría católica. Otro país importante de población católica es México, ¿no? Pero quedémonos en América del Sur. Yo creo que parte de la visita del Papa viene a reforzar a ese mundo católico, ¿no? En estos países... Las palabras hablan de lo mismo, llamaban a unidad, está bien que no se sumen, pero tampoco se enclaustren. ¿Van en esa mirada entonces? Yo creo que viene a congregar, viene a congregar claramente. Pienso también en la relación de estos países con la Iglesia colonial, con el periodo indiano, particularmente con las misiones jesuitas. Hay algo de relación también, el Papa jesuita, ¿no es cierto? Las misiones en Bolivia, las misiones sobre todo en Paraguay, ¿no es cierto? En el mundo guaraní. También creo que hay un poco de eso en la visita del Papa. Ahora también estaba pidiendo disculpas por la llegada de hispanos y todo lo que se produjo en América, también apunta a ser lo mismo. Así le digo, y que había pedido perdón por los excesos que habría cometido la Iglesia Católica con los pueblos aborígenes. Ciertamente hay mucho de este estilo nuevo del Papa, ¿no? De pedir perdón, de reconocer, de hacerse cargo de temas que en América Latina son súper... Hizo falta también otro tema quizás que podría estar perjudicando a la llegada, a sumar más fieles o a mantener a los que ya están en la Iglesia Católica, el tema de casos de abusos sexuales o pedofilia. Yo creo que eso ha afectado profundamente a los católicos, nos ha afectado como católicos. Pero volviendo al estudio, volviendo a lo empírico, ¿no es cierto? Quizás es muy reciente, esos fenómenos son demasiado recientes, no hay suficientes estudios para ver cuánto ha influido en una posible descatolización de la sociedad latinoamericana. Pero, por lo que yo veo, eso no ha sido el motor principal de la descatolización. Yo creo que el motor principal, volviendo al origen de la entrevista, tiene que ver con búsqueda de nuevas espiritualidades por parte de los católicos. ¿Qué hace falta? ¿Es un tema de carisma? Es que ya no puedo seguir al Papa Francisco como es lo que yo sentía con el Papa Juan Pablo II, quizás. El Papa Francisco está heredando quizás entonces un sentimiento de cercanía que se está perdiendo, que se perdió quizás con Ratzinger. No sé cómo lo ves. Está heredando esto entonces. Yo creo que es muy reciente todavía para considerar los posibles efectos que pueda tener este nuevo estilo. El Papa asumió recién en marzo del 2013, es poco tiempo todavía, y está recién dándose a conocer, saliendo de... Bueno, lleva viajando un tiempo, pero es un Papa viajero. Quizás marcando mucha diferencia con los arzobispos locales también. También. En temas de carisma. Pero el hecho de viajar es un dato importante. Juan Pablo II utilizó los viajes muy bien, muy bien. Y parte de su carisma está por las visitas, porque se dio a conocer, porque fue a muchos lugares y muy diverso. Y yo creo que el Papa Francisco va a utilizar los viajes con el mismo propósito, de demostrar una iglesia que va hacia sus fieles, que va a visitarlos. Que no es un Papa que está sentado en un sitial en Roma pensando doctrina, sino que está en el lugar, está in situ, está conversando con la gente. Esa es la imagen que yo creo que este Papa está dando. El Papa, de todas formas, va a llegar a Chile en algún momento. Así se dice. Lo ha adelantado. ¿Cuál es la realidad chilena, entonces, en este sentido? Chile también ha vivido una descatalización importante. No son las cifras alarmantes que aparecen en la encuesta Piu, por ejemplo. Chile siempre está en un lugar medio. Con cifras de descatalización, como te decía, pero una descatalización que ha ido más bien... No es mayor tampoco. No, no está en mayor. No tengo el número exacto. Pero yo te diría que en el caso de Chile, la descatalización se ha producido menos por una migración del católico hacia la iglesia protestante, y más por una pérdida de espiritualidad, de fe. Eso es lo que yo siento para Chile. ¿Y cómo podemos traducir, para ya cerrando la entrevista, de que mucha gente está yendo camino hacia nuevas espiritualidades? ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué son nuevas espiritualidades cuando ya no nos referimos a la iglesia evangélica o protestante? De todo. De todo. Yoga. El yoga. El yoga. Yo creo que cosas más vivenciales. Más vivenciales, más individuales. Más centradas en mi relación con mi lado espiritual. Encontrar la espiritualidad en ti. En ti. Pero es una sensación absolutamente personal, y aquí ya no estoy apoyándome en ningún estudio. O sea, es completamente... Espero que ese culto análisis se está ampliando. Yo creo que sí. Sí, es lo que veo. Es la mirada de Andrea Boto, historiadora. Ella es académica de dos universidades importantes en Chile, Alberto Hurtado, Universidad Católica, que nos daba un poco más de contexto en la visita del Papa Francisco en la región, en un escenario, como decíamos, un tanto complejo, con estudios que hablan de una caída importante, de un buen porcentaje de población en Latinoamérica que ha dejado el catolicismo para enfrentarse a nuevas espiritualidades, a iglesias protestantes o evangélicas. Andrea, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista internacional. Muchas gracias a ti, Pablo. Seguimos entonces. Los invitamos a seguir con nosotros con más noticias aquí en CNN Chile. ¡Suscríbete al canal!